¿Qué de malo en que Espinosa tenga algún compromiso? El hombre es viudo, ¿no? Y aunque no lo fuera, su vida privada no me interesa. No vas a rechazar a un cliente solamente por eso, ¿verdad? Pero si tú mismo me aconsejaste alejarme de él. Dijiste que podía traer complicaciones al bufete. Y lo sigo creyendo. Solamente que tu marido... Mira, si aconsejamos a De La Barrera que no haga el trato con Espinosa, Roberto tendrá que salirse de todo esto. Hay momentos en que me siento cansada, Antonio. Pienso si valdrá la pena luchar tanto para llegar a obtener ese cargo. No me digas que vas a flaquear ahora solamente porque tu marido... No, no es Roberto, es gente como Espinosa. Procura encontrar a De La Barrera. Quiero hablar con él. Y después dile a Laura que llame a mi casa. También quiero hablar con Roberto. Toma, hija. Lo acabo de hacer. Gracias, mamá. Qué extraño. Si Sergio no tenía clases hoy, ¿por qué no está aquí? Salió un poco antes de que tú llegaras. Estuvimos conversando un buen rato. Se le notaba muy entusiasmado. Yo diría que hasta feliz. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber la razón? Me parece que tu hijo se está enamorando. ¿No te parece que ya va siendo hora? ¿Sergio? ¿Enamorado? ¿Y de quién? ¿De Maricruz? ¿Qué ganas con desobedecer a tu mamá, eh? Al rato toda la colonia va a andar diciendo que te estabas besuqueando con Pancho y en plena calle. Qué vergüenza, ¿eh? Pero si no es verdad, Leonor. Yo estaba llorando y él me abrazó. ¿Y por qué te estaba abrazando? Si tú no lo hubieras dejado. Ay, Leonor. No me entiendes. Lo que no entiendo es que tu mamá... ¿Qué cosa? Tu mamá me pidió la dirección de Pancho. ¿Lo irá a denunciar? No, eso no puede ser cierto. Me estás engañando. Si él mismo me lo dijo. Pues ya se puede ir olvidando. Porque yo no voy a consentir esa locura. Sergio no puede querer a esa muerta de hambre. No veo yo cómo puedes impedirlo. ¡Es un hombre! Pero si esa locosa no cumple ni los 15 años todavía. Mira, si es preciso, iré a hablar con su madre. A decirle que la parte de mi hijo. Aquí vive Pancho, ¿verdad? Sí. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué ha de ser? Soy la madre de Maricruz. Sí, ya lo sé. Bien. Necesito hablar con usted. Siéntese, por favor. No voy a estar mucho tiempo. Si vine hasta aquí, es porque lo que ha hecho su hijo el día de hoy no tiene perdón de Dios. Mi mamá es Fajerón. Pancho y mi señor. De todas maneras, vamos a suponer, y yo no lo creo, ¿eh? Pero bueno. Que tu mamá acceda, que tú y Pancho... Él me quiere, Leonor. Sí, sí. Pero ¿qué va a pensar de ti cuando se entere de lo del memo? Te aseguro que lo primero que Pancho hará, será despreciarte. Los chavos como él suenan con su noviecita santa. No va a creer para casarse una chava. ¡Cállate! Yo no sé cómo habrá educado usted a su hijo, pero yo no puedo permitir que me ofenda. Pero por favor, señora, ¿por qué no me dice de una vez qué fue lo que hizo Pancho que tanto la ha molestado? Es un aprovechado. No tiene vergüenza. Por favor, señora, no lo llame así. Ay, ¿cómo quiere que lo llame? Su hijo estaba abrazando a mi hija por la fuerza. Trataba de besarla cuando yo llegué ahí para impedirlo. Yo que tú, por complacer a tu mamá y con tal de que se olvide un poco de Pancho, pues mejor le daba entrada a Sergio. Así tu mamá se tranquilizaba. Pero si yo no quiero a Sergio, Leonor. Pero a él no le va a importar si una muchacha... No. Nunca sería feliz con él. Pero mientras averigua si lo quieres o no, te diviertes un poco. ¿Y esperas a que pase la tormenta? Porque a esta hora es segurito que tu mamá está pensando en cómo hundir a Pancho. Comprenderá usted que no me he sacrificado tanto por mi hija. Mandarla a un colegio tan caro. Porque a mi hija no le falta nada. Para que venga un mecánico cualquiera... Señora. Ese mecánico cualquiera, como usted lo llama, es mi hijo. Y es el muchacho más decente que su hija haya podido conocer. Pues eso es lo que usted cree. Pero después de lo de hoy, me dará la razón. Yo no puedo permitir que se acerque a Maricruz. Mire, Carmen. Yo también como usted quiero lo mejor para Pancho. Pero no podemos mandar en el corazón de los hijos. Pues piense usted lo que guste. Pero le advierto, haga que su hijo se aleje de Maricruz. O lo meto a la cárcel. Un momento. Comprendo sus razones. Pero no amenace a Pancho. Mi hijo será un muchacho humilde. ¡Sepa usted! Que mi hija aún no cumple los 15 años. Por si fuera poco, tiene un pretendiente con muy buenas amistades. Son gente muy influyente. Podría decirle lo que sucede. Y que utilice sus relaciones para hacer que su hijo entre en razón. Y deje a mi hija en paz. Señora. ¿Puede usted estar segura que a partir de hoy... ...haré lo posible porque Pancho se olvide de ella? Y si le prometo alejarlo de ella, no es por miedo. Lo hago por mi hijo. Para que deje de sufrir. Para que usted no lo humille más. Y para que no se enfrente a personas como usted. Se atreve usted a insultarme. ¿Y no ha venido usted a mi casa a insultar a mi hijo? Pues bien, ya la escuché demasiado. Así que haga el favor de irse. Mire, tengo muchas cosas que hacer. Y una de ellas... ...es pensar cómo le hago para que mi hijo se olvide de la cruz. Pues si no lo hace. Ya veré yo las... Mire, si usted le hace algo a mi hijo... ...se intenta perjudicarlo... ...le voy a enseñar lo que es capaz de hacer una verdadera madre... ...por defender a su hijo. Lástima que no puede seguir escuchando tantas y... Pues muy buenas tardes, Doña Carmen. No puede negar la cruz de su parroquia. No, es que no lo puedo creer, primo. ¿Por qué enamorado de Maricruz? Pues qué quieres, prima. Me ha impresionado más de lo que pensé. Pues voy a tener que darte una ayudadita, ¿no? Uy, pues no sabes cuánto te lo voy a agradecer. Oye, ¿y cómo le vas a hacer con Tere? ¿Tere? ¿Quién es Tere? Ay, no te hagas. ¡Tereza! Tú sabes que está loquita por ti. Dice que tú eres su príncipe azul. Pues sí, pero da la casualidad de que Teresa no es mi Blanca Nieves. Ay, Dios mío. Espírate. ¡No! ¿Tere ya la tenían en la mano, galán? Pero ya íbamos a subir, pero se arrepintió. ¿Cómo no? Hasta pensé que te íbamos a encontrar aquí. No, yo salí de la escuela y me encontré con... Con Teresa. Sí. Imagínate, moro. Esta noche vamos a tener lana, pero pa' chapa, rima. No, rima. Pero si se le ocurre rajarse a chamo. No lo hagas al mal agüero. Si está bien entrado, se ve que le gustó el coche. Pues sí, eso sí. Llevo buen rato esperando, Diego. ¿Y a mí para qué me esperan? Para que hablemos de Maricruz. Yo no sé... Que mi cuerpo cambia día con día. Distinto que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se empieza la mujer que no dormía Y poco a poco se mueve la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Empieza como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa